Sábado, 9 de marzo, en Sabor Latino Nightclub de Tuna, en su gira 2013 llegan, con todo lo mejor del Tribal, Tribal Zona 12 y Colective, Tribal Zona 12 y Colective, Tribal Zona 12 y Colective, además el show ballet de los tribailarines y las tribaladies, con un gran espectáculo para ti, en las mezclas en vivo, DJ Checo Mix y DJ Sensación, sábado, 9 de marzo, en Sabor Latino Nightclub de Tuna, ahora más grande y renovado, mujeres gratis hasta las 10.30 de la noche, 4528 North Rosborough, Endura, más informes, al 919-949-4077, o al 803-242-0846, Sabor Latino Nightclub, te trae los mejores eventos, Tribal Zona 12 y Colective, el show ballet de los tribailarines y las tribaladies, con todo lo mejor del Tribal, sábado, 9 de marzo, no te lo puedes perder, invita a Producciones Luna.